Chambéa, ala, cabrón ya no te queda en bala, chambéa, ala, cabrón ya no te queda en bala Yo siempre picheo, enroel otra vez, yo siempre picheo, enroel otra vez Yo siempre picheo, enroel otra vez, yo siempre picheo Dímelo parcero, siempre con la seta y no somos al cero Las usan soltero, dijo que de bala va a haber aguacero Gusanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero